Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente que veis el espejo. Yo soy Paula para la gente que no me conoce y hoy os voy a presentar el tag de mis colonias de invierno. ¡Empezamos! Y una de mis colonias preferidas del momento que están siendo ha sido esta de Pink que se vende en Mercadona pero esta me la enviaron concretamente desde la casa, desde Flor de Mayo. Es una colonia que huele muy bien, es duradera, huele como a rosas. No lo sabría decir todavía porque todavía no sé a qué colonia se parece porque ya sabéis que estas colonias del corazón son como clones de las colonias de alta gama. Si alguien sabe a qué se conoce esta colonia, por favor que me lo ponga aquí abajo en comentarios, por favor. Otra de mis colonias o perfumes más bien preferidos de este invierno es este que me la regalaron para mi santo el año pasado. Es la colonia Ángel de Terry Magler y cada vez que me la pongo pues me está gustando más. Es una colonia intensa, tiene un deje último como a chocolate. No se la voy a decir si es a chocolate o algo así, pero tiene un deje muy dulzón que me gusta mucho para el invierno. Y poco más puedo decir, me encanta. Otra de las colonias favoritas que me estoy poniendo muy a diario es esta de Anais, Anais de Cacharel. Esta me encanta, la tengo desde hace bastante tiempo y la tenía aparcada y no sé por qué pues me la he vuelto a poner. Es una colonia muy suave, floral, que huele a, como su propia mente indica, a flores. Y a pesar de no ser un perfume dura bastante la piel y la ropa. Me la pongo para ir a la oficina, para salir... Es bastante llevable y no carga, porque hay otras colonias que cargan cuando te las pones y esta no carga nada. Otra colonia que también me gusta mucho y que estoy usando prácticamente cada día cuando salgo es esta de Dior, que me parece que es de las primeras que sacaron de esta... Que huele también como a flores, que me parece que su flor principal es la flor de Ligo Chumbo. Y también lleva jazmín. Entonces, es una colonia, una de toalete que dura bastante en la ropa, también no carga y con muy poquitas dosis, pues ya te huele todo. Es perfecta para salir por la noche o para salir por la tarde. Y una de mis últimas que acaban de llegar y que cada vez que la uso me gusta más es esta de Halloween Sun de Jesús del Pozo. Yo había usado antes, cuando era más joven, la Halloween normal, que era un olor bastante penetrante. Y esta me gusta más. Tiene un olor bastante a cítrico. Es un olor entre floral y cítrico, bastante llevable, bastante llevable para primavera, para el otoño cuando hace calor. Y es, dentro de las colonias Perfumes Low Cost, es la de las que más me gustan. Y aquí os presento, bueno, esto que veis aquí es unos tipos, los típicos botes que se venden para ir a los viajes, para entrar en el avión, todos transparentes. Lo que llevo dentro es la colonia Moramor. ¿Qué pasó? Que de una colaboración me trajeron un tubito de estos de viaje de tamaño grueso de gota perfumerías. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que el cristal del culo del pote estaba rajado. Entonces iba perdiendo perfume por abajo y entonces pues lo tuve que verter en este frasquito. La colonia Moramor me encanta, es bastante fuerte, pero huele bastante a flores y tiene un toque cítrico también. Esta en particular es la Moramor clásica. Y también lo que os puedo decir que no os la pongáis con la ropa blanca porque destiñe. Porque como los perfumes antiguos que destiñían y te dejaban un color marrón, pues este te destiñe de color rosa. Pues este ha sido todo mi vídeo de mis colonias del invierno. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros y darme like, eso siempre me ayuda. Y si tenéis algún comentario más sobre algún vídeo que queráis que yo haga, pues me lo dejáis aquí abajo en la cajita y en comentarios, ¿de acuerdo? Un beso y hasta el próximo vídeo.